¿Puedes darte la vuelta? Están trabajando, señorita. No saben leer la mente, señora. Ellos no saben leer la mente. Pero hay formas de tocarlo. ¿Puedes irte por allá? Sí, ¿eh? Sí, ustedes todo desde su tiempo. Ellos no saben leer la mente. Ellos no saben leer la mente. Claro, sí, sí, sí. Ándale, pues. Ándale. El día de hoy en Avenida CTM Esquina con Quinta Avenida, en Playa del Carmen, mujer prepotente al volante con vehículo Mercedes-Benz, placas Quintana Roo, UTA, 130-B, intentó atropellar a recolectores de basura quienes realizaban su trabajo dignamente. Trabajadores que ganan el mínimo. La mujer intentó atropellarlos únicamente por llevar prisa. Desde varias calles antes, la mujer con prepotencia y sin respeto tocó el claxon por varias cuadras con el pretexto de llevar prisa a un desayuno. Tuvo tres calles para dar vuelta y esquivar al camión de basura del ayuntamiento con placas TA-6402G, pero no lo hizo. Prefirió molestar a los trabajadores, humillarlos, burlarse de ellos, gritarles y ofenderlos. Al ver que la gente y los mismos comensales de restaurantes cercanos se acercaron en defensa de los trabajadores de recolección, la mujer prepotente manejando con cinturón de seguridad sobrepuesto amenazó con atropellarlos y siguió insultando a los trabajadores, a la gente y a la reportera presente, diciendo que todos los presentes que le reclamábamos éramos estúpidos, indios, nacos, gordos y que ella tenía prisa. Ante el reclamo de la gente en la calle, cambió su versión de su prisa por llegar a un desayuno, por la de llevar a su hijo a la escuela, para después dar una tercera versión de que su hijo estaba supuestamente enfermo. Para aventarles después el vehículo a los trabajadores de la unidad, quienes quedaron atrapados siendo protegidos solo por los botes de basura, algunos espantados de hasta con lágrimas en los ojos por el intento de atropellamiento de esta mujer descontrolada, comentaron a Notivision. Sí. ¿Intentó atropellarlos? Sí, se acercó demasiado y solamente porque frenaba el choque, sino también nos iba a dar igual. ¿Y ustedes están haciendo su trabajo? Nosotros estamos haciendo el trabajo, cuando no, bueno, la gente igual no debe de hacer eso, porque también estamos haciendo el trabajo, nosotros le vamos a conseguir igual. Empezó a pitar la vida allá más adelante y pues, que nos dijo que nos moviéramos, porque así se iba enfermo, que según. ¿No las iba a atropellar, no? Sí. Pues casi me llegó hace rato, cerquita, que no quiere que llegamos. Estamos haciendo los trabajos, echando chamba. La persona al volante continuó con su prepotencia hasta la avenida 30, donde se dio a la fuga, continuando manejando sin cinturón a exceso de velocidad. Este tipo de personajes deben ser reprendidos por la autoridad, como lo fue por los ciudadanos en su momento, ya que comensales, turistas y nacionales, así como locales, le reclamaron el trato hacia los trabajadores humildes. Estos enfermos mentales deben ser expuestos y multados, ya que son un peligro para la comunidad y para ellos mismos. Para Notivision, Perla Martínez.